¡Ey saludos! Hoy vamos a ver las especificaciones y la prueba de rendimiento del Xiaomi Mi A2 Pero antes recordaros que tenéis en el apartado comunidad una encuesta para que votéis por el próximo móvil que queréis que analice después de este Así que venga, dadle De acuerdo, pues antes que nada vamos a ver con el AIDA qué tipo de dispositivo tenemos Vamos al sistema y aquí tenemos que tenemos el Xiaomi Mi A2 que es un tabletófono, me gusta, me hace gracia como lo dicen Con 4 GB de memoria RAM y este modelo es de 32 GB de almacenamiento, hay también de 64 Tenemos aquí la CPU que es la 660 de Qualcomm Snapdragon Tenemos aquí también que está fabricado en 14 nanómetros y aquí tenemos algunas cosas más La pantalla, fuera publicidad, tenemos una pantalla IPS a Full HD Plus por 2160 a 1080 Tiene 5,9 pulgadas y 403 puntos de densidad de píxeles La batería un poco corta, 3.010 mAh Lo que son las cámaras, tenemos una de 12 megapíxeles, aquí tenemos otra también de 20 megapíxeles, cada una es doble Y la versión de Android que tenemos es Android 9 Pie con su último parche de seguridad Y como siempre comenzamos con el Equipbench Y empezamos el test De acuerdo, ya que tenemos los primeros resultados, tenemos 1648 en mononúcleo y 5363 puntos en multinúcleo De acuerdo, vamos a seguir ahora con el Antutu De acuerdo, ya que tenemos el resultado de 136.566 puntos Aquí tenemos los otros resultados Y por último vamos con el 3DMark De acuerdo, pues aquí tenéis una puntuación de 1349 puntos y estos son los siguientes resultados La verdad es que este smartphone tiene mucha semejanza con el Xiaomi Mi 8 Lite Pero con Android puro, con una nueva versión y con una pantalla diferente También con algunos pequeños detalles diferentes Bueno, comentadme abajo que os ha parecido estos test Y no olvidéis la encuesta también para analizar el próximo smartphone Si os ha gustado, como siempre, un me gusta Lo compartís con vuestros amigos y redes sociales Y cuando os suscribáis, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!